Estoy siempre pegada a una pantalla, viendo cosas vacías que no me llenan. Cada vez me siento más cansada, más ansiosa por cada notificación. Y mi cuerpo lo nota. Peor sueño, falta de energía y menos ganas de todo. Me siento sola. Todo por una vía digital que no me aporta nada verdadero. Busco respuestas todo el tiempo. ¿Qué hacer para no aburrirme? Quizá ahí esté la respuesta que de verdad necesito. ¡Gracias! 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 Gracias. Presidenta. ¡Gracias! 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 ¡Felicidad! Para mí los Scouts son amistad. ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Y yo cariño! Para mí los Scouts son amistad. ¡Felicidad! ¡Felicidad! Para mí, valores. Y señal. ¡Felicidad! 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 Para mí los Scouts es una familia. Yo diría unión. ¡Felicidad! 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 Yo diría recuerdos. All comes to life with you by my side. Drink to the sight of the winter light. All comes to life with you by my side. All comes to life with you by my side.